Osorno nuevamente será sede del deporte tuerca ya que entre el 23 y 26 de septiembre se realizará en nuestro territorio la primera fecha del Rally Abosur 2021 Gran Premio Municipalidad de Osorno, un trabajo conjunto entre los clubes organizadores y la Corporación Edilicia que ha colaborado de forma activa a través de su oficina de deportes para realizar esta actividad de la mejor manera posible. El lanzamiento oficial se realizó este miércoles en Plaza de Armas de la ciudad de Osorno donde además se señaló que son más de 40 los binomios que serán parte de este gran encuentro del deporte tuerca provenientes de diversas partes de nuestro país para participar del rally más antiguo de Chile con 22 años de existencia y que al igual que otros deportes por la pandemia no pudo realizarse el año 2020. Un tema que fue destacado por Juan Pablo Rebolledo, presidente del club JCRMAC, organizador de la competencia, quien valoró el apoyo del municipio ya que agregó este trabajo conjunto permite traer una nueva fecha de este rally hasta la ciudad de Osorno para deleite de los amantes del deporte tuerca que contará con todas las medidas sanitarias correspondientes. Nos deja con un sentimiento de alegría muy grande ya que pudimos completar el sueño que teníamos de poder traer la actividad nuevamente a Osorno, de que la gente pueda volver a la actividad que más les gusta somos un grupo de gente que nos tomamos el automovilismo con mucha responsabilidad pueden ver en el tipo de auto que nosotros tenemos, nos preocupamos al máximo en la seguridad de poder correr con tranquilidad y bueno, que mejor que volver a la capital del rally hay un esfuerzo enorme detrás, son tres meses de trabajo que hoy día se ven concretados con esto con el lanzamiento oficial y que ya el próximo viernes vamos a estar largando el primer auto y disfrutando lo que más nos gusta. Por su parte, el alcalde Meteorio Carrillo se mostró contento de poder realizar el lanzamiento oficial de lo que es la primera actividad deportiva masiva que se va a realizar en Osorno luego de las restricciones producto de las fases en las que estuvo la ciudad por la pandemia un gran evento que sin duda alegrará a los fanáticos de este deporte, que en la ciudad son muchos eso sí, siempre con los resguardos y protocolos establecidos para evitar contagios Sí, mira, una alegría especial de poder estar hoy día haciendo el lanzamiento de la primera actividad deportiva masiva que se va a realizar en nuestra ciudad y que mejor empezar con el rally con la Abo Sur creo que es un gran evento que viene a dar un bálsamo a toda esta situación que hemos estado viviendo a raíz de la pandemia hemos reiterado el llamado que hemos hecho frecuentemente de que se tomen todos los resguardos y los protocolos necesarios para seguirnos cuidando con el tema de la pandemia pero sin embargo creo que esto ayuda a muchas personas que hemos vivido prácticamente un año y medio de encierro por motivos de la pandemia hoy nos permite tener mayores libertades en fase 4 y nos permite poder desarrollar ese tipo de actividades así que va a depender de nosotros que nos cuidemos que cumplamos con la normativa para poder seguir avanzando y así obviamente poder trabajar en otras actividades deportivas que sé que hoy día la ciudadanía de Abo Sur no está esperando Esta nueva fecha del rally Abo Sur tendrá un sentimiento especial ya que se realizará en homenaje al destacado piloto sornino Marcelo Caldillo Pérez que lamentablemente falleció a inicios de este año lo que fue valorado por su hijo Nicolás Pérez quien estuvo presente en la ceremonia de inauguración y quien además sigue la senda de su padre junto a sus hermanos participando de esta actividad Sí, bueno, como mencioné hace un momento mi padre dedicó más de 30 años de su vida al automovilismo ha sido premiado en muchas ocasiones por la municipalidad por representar a la ciudad tanto en Chile como en el extranjero en el año 89 estuvo participando en el Mundial de Argentina también ha participado en algunos rallies Codasur y nosotros somos tres hijos amantes del deporte también estamos participando actualmente en el campeonato rally móvil campeonato nacional y estamos todos muy motivados por el desarrollo de esta fecha yo voy a participar como jefe de equipo porque tengo algunos inconvenientes voy a participar corriendo y bueno, van mis dos hermanos Diego y Pablo junto a sus navegantes van a estar en la categoría R2 buscando un buen lugar en el podio sería lo ideal para que se complete bien este homenaje La primera fecha del Rally Abosur 2021 Gran Premio Municipalidad de Osorno se inicia el 24 de septiembre con la presentación de los autos la alargada protocolar y la alargada PC nocturno en el sector Barro Blanco